la geografía de cada quien. Esta es la o masacre de la democracia, y lo voy a intentar desarrollar brevemente. A raíz de la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, que intentó disolver el Parlamento en una medida ilegal que se interpretó como golpe de Estado, hubo manifestaciones en el Perú, sobre todo en la zona sur, zona de mayoría quechua-aimara, y en esa zona hubo 28 asesinados por el ejército, por la policía, perdón, con disparos de bala. Hubo una interrupción de las movilizaciones por las fiestas, y el 4 de enero comenzó un paro con movilización en el sur-sur, casi en la frontera con Bolivia, en la región de Puno. Con epicentro, como ustedes podrán ver en los videos, en Puno y Juliaca. Puno es una ciudad de ciento y pico de mil de habitantes, Juliaca es el doble más o menos, cerca de la frontera, a 4.000 metros de altura, zona muy pobre. Hemos transitado por ahí unas cuantas veces y damos fe de que además es una zona de amplia presencia campesina, productiva, en el entorno del importantísimo lago Titicaca. Entonces el día 4 de enero comienzan las movilizaciones, los días 8 y 9 hay una enorme concentración de 15, 20.000 aymaras en Juliaca, y ahí cerca del aeropuerto, que ya lo habían tomado o intentado tomar en diciembre, se produce en tres horas más o menos 17 muertos por las balas de la policía. Esto es un crimen, esto es un estado terrorista, esto es imposible de no mencionar, esto es un crimen hecho por un estado colonial patriarcal racista contra los pueblos originarios, como analizó Aníbal Quijano. Pero además es un crimen para proteger los negocios de Lima. En Lima está concentrada un tercio de la población del Perú, 10 millones en 30 y poco, y en esta zona la mayoría de la población es de clase media, un poquito más blanca que la región andina, aunque hay mucho migrante, pero culturalmente es una región anti-andina, anti-indígena, aunque algunas de las personas y muchas de las personas que viven en Lima provienen de los Andes, en un proceso de blanqueamiento de lengua, cultural y de piel, y de costumbres, ¿verdad? De hábitos. Entonces, esto es grave, es grave porque es un gobierno, el de Dina Boluarte, apoyado en las fuerzas armadas, apoyado en la policía, apoyado en el aparato de justicia y en un parlamento corrupto, y ahora voy a dar una sola prueba de esa corrupción. Este parlamento está dominado por la derecha y la extrema derecha, por el fujimorismo, el régimen dictatorial de Fujimori, entre el 91 y el 2000, 92 cuando dio el golpe y 2000, y es un parlamento que días atrás, muy poquitos días atrás, hizo lo siguiente. El diputado Freddy Díaz, ahí tienen ustedes una foto de Freddy Díaz y la noticia de prensa, fue acusado por una mujer de haber sido violada en su despacho en el Congreso, y además la fiscalía del Estado está haciendo una investigación para acusar ya definitivamente a Freddy Díaz Morango. Pero el parlamento, ¿qué hizo? Blindó a este señor. La mayoría de los parlamentarios votaron en contra de quitarle los fueros parlamentarios, de inhabilitarlo por 10 años. Un parlamento que por mayoría defiende, blinda, como dice la prensa, a un violador, ya podemos pensar ante qué tipo de parlamento estamos. Entonces, la población, básicamente, aymara quechua, pide en el sur, en una parte grande de Perú también, pero sobre todo en el sur, la renuncia de la presidenta, responsable de 50 crímenes entre diciembre y enero, los primeros días de enero, la renuncia del parlamento y la convocatoria de elecciones lo antes posible, porque convocaron elecciones para año y pico, quieren estar año y medio más en el poder. Probablemente si ganara, si hubiera elecciones, el parlamento no cambiaría mucho, pero bueno, esa es la demanda de la población del sur, que son básicamente Cusco, Apurímac, Huancabelica, Puno, Ayacucho, Ayacucho fue donde más muertos hubo por las balas policiales en diciembre, y ahora es Juliaca en la región de Puno. Y esta es la situación que estamos viviendo, un estado colonial, un estado reaccionario, un estado a la medida de las élites que viven, como viven desde hace cinco siglos, de la minería, del robo, de la acumulación de capital por despojo, por robo de los más pobres. Y esta es una realidad que estamos viviendo. Ante esto la población se manifiesta con mucha rabia, con mucha bronca. Sucedió algo impresionante el día 9 de enero. Personal, enfermeras, ayudantes de un hospital salieron a la calle con sus camillas, con todo su equipo, a socorrer a manifestantes. Además de 17 asesinados hay 80 heridos graves. Y la policía no tuvo mejor idea que disparar gases lacrimógenos contra el personal médico. Ese es el tipo de estado en el que estamos. Y digo que es un crimen de la democracia porque el Parlamento es la principal institución democrática, se eligen diputados de todos los colores, en el caso del Perú, pero a ese Parlamento puede llegar solamente ciertas personas, no cualquiera. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están monopolizados, sobre todo la televisión, por la gran prensa monopólica, los grandes medios monopolizados. Yo recuerdo que cuando se daban golpes de estado, y yo he vivido varios, en Uruguay, en Argentina, en España un golpe de estado fallido, el de Tejero, lo primero que se hacía era ir a los canales de televisión, a las radios, y a los medios de comunicación, a la prensa, para clausurarlos. Ahora ya no hace falta, porque la gran prensa está en monopolio de la información. Y es, como decía Eduardo Galeano con la invasión de Irak, la dictadura de la imagen única. Entonces ya no hace falta dar golpes de estado. Tienes el Parlamento, tienes el sistema judicial, tienes los medios, y ¿quién va a ganar las elecciones? Quienes esos medios quieran. Y esos medios responden al gran capital, muy concentrado, defensor de la minería, defensor del sistema financiero, defensor de los grandes propietarios. Y ante eso, la OEA, el señor Almagro, no hacen nada, no dicen, esta boca es mía. Si hubiera 50 muertos en Venezuela o en Cuba, estarían gritando, ¿verdad? Estarían armando un escándalo enorme. Bueno, están en silencio, porque de alguna manera todo el sistema interamericano de derechos humanos, salvo la Comisión de San José de Costa Rica, la OEA, la ONU, están siendo cómplices de esta masacre de los indígenas y de los pueblos originarios del Perú. Y para terminar una última nota, días atrás, en Brasilia, los manifestantes de Bolsonaro ocuparon, no un aeropuerto, nada menos que el Parlamento, la Casa de Gobierno, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo de Justicia. Miles. La policía los desalojó y no hubo un solo muerto. Y acá, los manifestantes en Juliaca, que no llegaron a entrar a ningún edificio público, tienen 18 muertos. 17 en Juliaca y uno en Cuba. Esto es muy grave. Más allá de que hay manifestantes violentos y hubo un policía muerto cuando quemaron un patrullero ahí en Juliaca en la noche. La situación es muy grave. Y creo que nosotros, hombres y mujeres de izquierdas, no podemos permanecer en silencio y al margen de este tremendo drama que está viviendo el pueblo del Perú. Gracias. 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 Gracias.